¿Qué rollo gente? Hoy les traigo un tutorial para conseguir el guante slicer en Slap Battles Y el día de hoy amigos acaba de salir un nuevo guante en la nueva actualización de Slap Battles Y para poder conseguir ese nuevo guante slicer vamos a tener que farmear slaps Y para poder conseguir este guante vamos a ocupar un total de 22.000 slaps Y si no tienen las 22.000 slaps yo les recomiendo que usen el guante réplica o el guante dream Así podrán farmear más rápido Aquí les enseñaré que hace el nuevo guante Y este nuevo guante amigos lanza un espadazo que envía una onda de choque Y este guante fue inspirado en la serie de anime de este ataque de Zoro Aquí se los dejo para que lo vean Y para que vean una vez más que es la misma habilidad de Zoro Y cuando la habilidad es usada en los enemigos esto es de que pasa Lo saca volando Cuando ellos usan la habilidad en nosotros nos empuja Y recuerden suscribirse para estar pendiente del siguiente video Yo soy Kaki y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!